Hola queridos seguidores de mi canal Noticias del Mundo bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo antes de pasar al vídeo. Divertirse. La hermosa actriz Fahriye Evcen hizo un show en las redes sociales con su última publicación. La actriz Fahriye Evcen y su colega Biura Kozcivit llevaron su unión a la mesa de bodas en 2017. La pareja, que tiene un hijo llamado Karan de su feliz matrimonio, ahora está experimentando la cima de sus carreras. La bella actriz Fahriye Evcen, quien recientemente regresó a las pantallas, llama la atención con sus publicaciones en redes sociales. La exitosa actriz Fahriye Evcen recientemente compartió sus poses en negro en las redes sociales. Su esposa, Biura Kozcivit, no podía quedarse sin comentar las fotos de la actriz que fascinaba con su belleza. Estimados espectadores, nuestro vídeo ha terminado aquí. Para la continuación de los vídeos mencionados, no olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo. Cuídate, adiós.